Imágenes del recuerdo Reca, Nerone Y del otro lado Cristian Gutiérrez, Pablo Robaletti Una pareja que bueno, muchos no recuerdan que hayan jugado juntos Que lindo, viendo verlo jugar a Robaletti Tenía un estilo muy particular Y era lindo verlo jugar La bandeja la preparaba La verdad que no se para Se puede tomar como para en una clase Sacarle algunos tics Porque uno lo marca bien en la bandeja O en otros golpes Si, no solamente que lo marca bien Sino que además lo hace muy rápido Bueno, Pali Robaletti era un jugador muy muy rápido Y bueno, ahí en eso se ganaba muchísimo tiempo Sobre todo ahí, en la preparación de esa bandeja Que en realidad nosotros usamos hoy como una víbora Es un tiro bastante más agresivo Porque viene desde mucho más atrás de la nuca Como lo preparaba Y le da muchísima velocidad Se nota porque lo tiene, apenas ve el globo Se queda preparado con el golpe Y después bueno, aprieta el gatillo cuando le parece conveniente Bien, estamos viendo acá este partido Ahí lo vamos a Cristian Gutiérrez Como siempre, increíble Partido del año 2002 Mundial de México, semifinal Y bueno, la particularidad es que se juega obviamente En la Ciudad de México, en México con la altura Y bueno, para compensar un poquito la velocidad Estas pelotas que se utilizan allí Son pelotas que no tienen presión O sea que se dejan en caja Y bueno, evidentemente con los 20, 25 días aproximadamente La pelota ya, ahí lo vemos Salir de la cancha A Robaletti Sí, trabea un poquito el lugar Y decimos entonces eso compensa un poquitito la velocidad Ya que se juega prácticamente a 2.800, 3.000 metros de altura Jugador de dry, como se juega en México El jugador de dry es Luis Miguel Lo veo muy rubio Y, ah no, Reca No, perdón, me confundí, me confundí Me puede confundir también Bueno, ahí un saludo para Gaby Reca Que bueno, siempre estuvo animando todos los campeonatos finales Y sigue hoy en día Así que bueno, la trayectoria sobre todo de los primeros jugadores del ranking La verdad que es algo encomiable Tanto tiempo compitiendo Y en el mejor nivel Pues seguimos disfrutando de este partido Son jugadores que, por lo menos Robaletti ya no juega más No directamente, no juega ni amistosos No, no, Pali y Robaletti ahora sí Pero bueno, lo importante es que se dedica a la parte comercial dentro del pádel Es representante de la marca Bayro en España Hace muchos años que él está radicado allí Y bueno, esto también es algo importante Porque bueno, evidentemente el deporte le ha dado mucho Y él de alguna forma hoy lo está devolviendo Apoyando a jugadores Apoyando, bueno, al circuito Y apoyando, sobre todo, bueno, en la parte comercial Que es tan importante tener referentes que han sido grandes jugadores ¿Robaletti es médico o no? Lo pasaron, mandaron un mail diciendo que Robaletti es médico o no No, no, el que era médico El que es médico es Javier Macriain Que es el compañero de mucho tiempo de Pali Ahí tirando ese globo tan particular Bueno, ya estamos viendo el final Un duelo de voleas increíble Cómo se cruzan para un lado y para el otro Cómo cubren los espacios Es la verdad que para verlo en cámara lenta cada tanto Ya nos estamos metiendo en el final Que el ganador, ¿quién fue Nico? Bueno, Reca, Nerone ganaron Y el pase a la final Para ellos Seguimos en Padel para Todos ¿Qué pasa? No, 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 no Háblete lo que quieras Rápido No quiero interrumpir, no quiero interrumpir Pero le quiero decir Que tenemos un partido de España Partido de España Mire, Lamparti y Díaz Matías Matías, Matías, Matías Díaz Del otro, los dos brasileros Los dos brasileros, Lima y... Jardín Jardín, que juega un peludín Bueno, partidazo ¿Quiere verlo, Carlitos? ¿Quiere verlo? Sí, acá las chicas se aplauden Sí, Vicky y todo Vamos todos a ver el partido Que es un partidazo de España Vamos Partido del máster Lo tenemos a Lima y Jardín De frente a nosotros Los brasileros Y de espaldas Matías Díaz Y Miguel Lamparti Ahí, ambos tratando de buscar Esa pelota Miguel Lamparti Que nos lleva por muy poquito A esa pelota Con mucho rebote Siempre se dijo Que los argentinos Se defienden bien Que tiene una característica Que se defienden bien Y los españoles Eran más agresivos De los brasileros En este caso ¿Se puede decir algo en especial? Que ellos son... Los brasileros Bueno, en particular Los que han llegado Al mejor nivel Como en este caso ellos ¿Se parecen a argentinos O a españoles? En realidad se parecen más A los españoles Tienen una práctica Un poco más agresiva También tiene mucho que ver Que, bueno Ellos también juegan Con temperaturas muy altas Bueno, pero más allá de eso Las características De los mejores jugadores Siempre históricamente Fueron Y siguen siendo jugadores Muy agresivos Que volean muy rápido Ahí como Lo estamos viendo Muy pegados a la red En realidad en Argentina Es el lugar donde se tiran Más globos Así que esa es la característica Pero, aparte de estos jugadores Oliver, Brandao Bueno, Risco Bueno, una serie de jugadores Que en casi todos los casos Siempre fueron muy agresivos Con respecto a los argentinos Esos que juegan Los jugadores como ellos Como acá lo estamos viendo Cuando animan muy pegados A la red También tienen que estar bien físicamente Porque se hace más difícil Para volver, ¿no? Para atrás Sí, evidentemente La pelota cuando ellos Se pegan tanto a la red Se juegan muchísimo más globos En general Le juegan muchas pelotas por arriba Lo que pasa que También hay que tener en cuenta Que cuando los jugadores Juegan tan rápido Como ellos Se pegan tanto a la red Entonces ahí lo vemos A Lamperte Con esa clásica jugada Cruzándose por encima Por el costado de su compañero Decíamos que los jugadores Cuando se pegan tanto a la red Obviamente se necesita Mucho tiempo para replegarse Pero el otro tema Es que juegan pelotas tan rápidas Que los globos de los rivales No suelen ser buenos Cuando uno recibe una pelota muy rápida No es fácil tirar un globo Por eso muchas veces Los rivales juegan por abajo Y ellos aprovechan Para definir Y ahí lo vemos a Jardim Con esa pelota Sacándola de la red El quiebre de muñeca Lo sacó por 3 metros Claro, al estar cerca de la red También lo obliga al rival A que no jueguen por abajo Porque es imposible No hay hueco No se puede tirar una chiquitita Para que caiga Porque están pegados a la red Sí, evidentemente Ese es el problema Lo que pasa que Bueno, como hablábamos recién Tirar un globo Cuando la pelota viene muy rápido No es tan fácil Recién ahí Matías Díaz Y hace un globo Sí, muy cómodo Ahí lo vemos a Lima Que está jugando realmente Muy bien este año Ahí duelo de volea Se quedó adelante Si otro jugador Se hubiese replegado Pero él apuesta mucho a su volea Lo que pasa Nos llaman mail Que decían Digan si es verdad Que los jugadores Cuando tienen la contrapare baja Es a propósito O les sale de casualidad Que la tiran por abajo No, sin duda Hoy por hoy Jugando contra jugadores Como Lamperti O contra Jardim Que le pegan muy bien Y que la sacan luego del rebote Ahí vemos un duele de volea Evidentemente Los jugadores Cuando tiran la contrapared Lo único que hacen Es tratar en muchos casos De jugarla por abajo Porque saben que Si es de globo Prácticamente los jugadores Se cruzan de lado a lado Los jugadores de revés Y contrapared La pelota No se olviden Que viene frenándose Ya que toma un efecto Como de slice Entonces si viene frenando En el aire La pelota siempre Le queda fácil para pegar Así que cuando se tira La contrapare por abajo Es a propósito No es de casualidad Si, sin duda La hacen a propósito Y en muchos casos Bueno, ahí lo vemos A Lamperti Salir por la puerta Un punto espectacular Para verlo de nuevo Si, la adivinó La anticipó La metió por la puerta Y la sacó por la otra Increíble Como se sacan pelotas Por los costados Tiene Estamos pasando Es un desfile de lujos Si, en este partido Sin duda Los brasileros Son ideales para esto Porque juegan muy pegados A la red Como decíamos anteriormente Juegan voleas Muy muy duras Bueno, ahí el globo Ese globo lastima mucho A los zurdos Si, que lo hizo muy bien Miguel Lamperti Y bueno, evidentemente Ellos también están muy entrenados En esta situación Porque siempre preparando Los partidos contra Díaz Velas Teguin El jugador de revés Está acostumbrado A utilizar mucho El globo paralelo Para pasárselo por el hombro Derecho Al jugador zurdo O sea que me encantó El tanto de Miguel Que entró por una puerta Salió por la otra La sacó Una cosa increíble Me gustaría verlo de vuelta Le podemos pedir al señor Víctor Carlito Charlie Que nos ponga en el lujo ¿Puede ser? Está haciendo señas Sí, bueno Vale el lujo ese tanto Que lo queremos ver de vuelta En cámara lenta Para disfrutarlo mucho más Y ahí lo vemos a A Jardín Como empuja ese globo Y lo pasa Y ahora increíble la pelota Que trae Matías Díaz Por muy poquito No entra Pegó alguien De las lámparas Pues ya estamos En el final La verdad que un partidazo Todos tantos Espectaculares Sacamos por tres metros Metimos por la puerta Chiquititas Una cosa Una cosa para poner Para verlo varias veces Este partido Entonces el partido Para los ganadores Matías Díaz Y Miguel Lampert Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video